Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo una partida que me ha pedido un suscriptor durante mucho tiempo y la partida y el comentario del suscriptor este, que se llama Leandro Miguel Rodríguez, un saludo para ti y para todos vosotros, que no se me queje nadie, nos dice quisiera que nos narre la partida del tal Sultan Khan, un hindú que aprendió a jugar ajedrez en poco tiempo, en London, Inglaterra, en poco y dos años de haber aprendido ajedrez le ganó a Capablanca, una partida en el año 1929, este es el comentario, que está así tal escrito, de aquella manera redactado, yo os lo leo tal cual. Y el mismo Capablanca dijo que Sultan Khan era un genio, bueno un pobre genio, en la vida real era un criado de un rico hindú, por lo que en 1933 su amo decidió regresar a la India y Sultan Khan se fue a la India tras su amo que si se hubiera quedado en Londres hubiera sido un hombre famoso y de éxito, pero sucedió así y nunca más se supo del pobre genio Sultan Khan. Bueno podéis buscar la historia en internet, está en todos lados que, bueno, este criado vino con su amo aquí y tal, y resulta que fue un genio y derrotó a José Raúl Capablanca, nada más y nada menos que os lo traigo aquí hoy, ¿vale? Podéis terminar de leer este comentario, os lo quito. Y antes de mostraros la partida, sí, os quiero pedir un favor. Quiero que ahora paréis el vídeo en este momento, vayáis abajo en un enlace que he puesto en la descripción, resulta que ya sabéis muchos que he abierto una tienda online y esta tienda la he puesto en Facebook. Me gustaría, os lo agradezco de corazón, que paréis el vídeo un momento, vayáis a ese enlace y le deis a me gusta a esa tienda solo, para que se comparta en la red y que mucha gente pueda acceder a la tienda y verla. Me haría un gran favor, de verdad. O sea, dicho esto, vamos a ver ya la partida esta de este genio que le ganó a Capablanca. Estamos en el año 1930, nada más y nada menos. Vamos a ver una defensa india de rana, india de rana iba a decir, perdona, india de dama, un sistema petrosian, el cual el hindú comenzó con caballo F3, capa blanca, caballo F6. Es una partida un poco larga, así que tener paciencia, porque voy a tratar de explicar alguna variante y puede que se alargue un poquito, pero realmente es muy, muy interesante esta partida. D4 prosiguió Sultan Khan, B6, C4, alfil B7, típico en la india de dama. Caballo C3, E6 prosiguió capa blanca, que en esta ocasión precisamente siempre me decía, eh, que capa blanca jugaba con piezas blancas, o en este caso, ¿no?, que estaba haciendo la serie de Alequine, que juega con, pues aquí capa blanca jugaba con piezas negras, nada más y nada menos. A3 y D5 de capa blanca, C por D5, E por D5, y alfil G5, mirad, ese caballete ya está clavando a la dama y esa dama puede estar en peligro en un momento dado, ya lo sabéis. Alfil E7 hizo aquí capa blanca, defendiendo esa amenaza. E3 en roque corto, poniendo bajo seguridad, como ya sabemos, al monarca negro. Alfil D3 y caballo E4, mirad que ahora este alfil sufre serios problemas, puesto que está amenazado por alfil dama y caballo y solo defendido por el caballo. Así que Sultan Khan tranquilamente lo retiró a F4. Caballo D7 y ahora vemos que este caballo está, está muy bien defendido. Sería un error, por ejemplo, tomar con el caballo, caballo por E4, porque D por E4 y mirad que hay un doblete alfil y caballo y sería capa blanca el que ganase. Ya sabéis que este tipo de errores nos cuesta muchas partidas, porque no miramos bien. Tranquilamente aquí jugó Sultan Khan. Dama C2, mirad cuántas amenazas plantea, porque si ahora tres piezas amenazan a este caballo y además el punto C7 se ve amenazado por el alfil y por la dama por rayo X. O sea que al lorito que viene de canto. Defendieron a ese caballo con F5, capa blanca, y caballo B5, mirad qué presión está metiéndole ya a capa blanca el hindú, el sultán Khan, y aquí jugó alfil D6, capa blanca. Parece ser que A6 sea buena, por ejemplo, expulsando al caballo, porque podrían venir variantes como dama por C7, y aquí ahora sí. Si A por B5, mirad qué dama por B7, y este caballo está atacando a esa dama, a la dama de B7. Si retoman con peón, vuelven a retomar con caballo, y parece ser que puedan ganar las negras, porque también están tocando al alfil, al alfil, y amenazando con un jaque al rey. Pero es que aquí sería un error apartar la dama, dama C7, puesto que ahora sí que la negra estaría mucho mejor con ese jaque que dan. Pero es que las, precisamente en esta situación, las blancas, sultán Khan, tendría nada más y nada menos que alfil C7, y mirad qué, siguen ganando las blancas aquí, no sería una muy buena variante. Si ahora, evidentemente, no vale caballo por D3, puesto que es rey E2, y si ahora apartan la dama de la amenaza del alfil, cae ese caballo con el rey. Por lo tanto, no serviría, y si, se comen la dama, tranquilamente, dama, también la dama de D8 cae, y siguen estando mejor las blancas. O sea que A3 no parece ser muy buena jugada. Aquí, por eso, volviendo a la situación anterior, en vez de hacer A3, no, perdón, A6, quería decir, en vez de hacer A6, hacen alfil D6, las piezas de capa blanca. Ahora ya estoy mezclando en mi cabeza a Lequine, llevamos ya tanto tiempo que soy capaz de llamar ahora a Lequine capa blanca y armarla muy parda. Pero no, no va a ser así, o tal vez sí, veremos a ver cómo ocurre la partida. Caballo por D6, hizo Sultan Khan aquí, C por D6, y H4 hicieron las piezas de Sultan Khan. Alfil por E4, llevaría una posición igualada, parece que le están quitando la defensa a ese peón, ¿vale? Con el alfil, porque evidentemente aquí, está defendiendo a esta debilidad, ay, perdón, que la he liado parda ahora, a esta debilidad de aquí, la está defendiendo el caballo del ataque del alfil. Parece que si pudieran eliminar ese alfil, ese caballo con el alfil, parece que ese peón estaría a tiro, pero es que se puede defender bien, puesto que F por E4, y si ahora quitan, tienen que quitar el caballo, evidentemente primero, porque lo está amenazando ese peón, si caballo D2, caballo F6, y ese peón que estaba amenazado, ahora es defendido por la dama desde D8. Por lo tanto, volvemos a la posición anterior, donde Sultán Khan hizo H4, intentando retrasar el enroque, y lo que hace es intentar atacar en el flanco de rey. Torre C8 atacando a la dama jugó capa blanca, y dama B3 la retiró. Mirad que ahora puede haber temas con el rey, que está allí expuesto al ataque de la dama. La dama desde B3 controla toda la diagonal que va hacia el rey. Por ahí podría haber temas en un momento dado, capturar este caballo, o en vez de capturar este caballo, ahora no, pero bueno, temas hipotéticos donde saltasen aquí con las piezas, y luego pudieran atacar doblemente al caballo defendido, y este peón no podría capturar, puesto que el rey aquel está detrás. Estamos hablando ideas que podrían ocurrir. Dama E7 hizo aquí capa blanca, defendiendo otra vez a ese caballo, caballo D2, atacando a ese caballo, y caballo Df6 reforzando ese caballaco que tiene ahí precisamente capa blanca en E4, un caballaco ahí fortificado, ahora sí que está fortificado por todos lados, caballo por E4, lo eliminó Sultan Khan rápidamente, F por E4 amenazando al alfil, que Sultan Khan lo llevó a alfile 2. Deciros también que esta partida es la única que se le conoce con capa blanca, que es donde capa blanca dijo que era un genio, y Sultan Khan le ganó. Bien es cierto que con Alekine también conozco cuatro partidas donde juega con Alekine, y tres pierde Sultan Khan y una establas, o sea que Sultan Khan era bueno, pero no imbatible, cuidado que muchos le están diciendo, era un genio pero dicen que es una leyenda, en el poco tiempo que hizo en el ajedrez sí que demostró que tenía mucho talento, pero que no le ganó a todos los genios que había en aquella época, precisamente con Alekine, de las cuatro partidas, tres perdió. Torre C6 hizo aquí, reforzando este peón, esta debilidad, y preparándose para llevar la otra torre vía C8 para dominar toda la columna abierta. G4 hizo Sultan Khan ya amenazando con G5 y ese caballo ya empieza a sufrir. Torre C8, mirad que ahora domina toda la columna, amenaza con entradas a C1, y mirad que, porque está el alfil, por ejemplo, el alfil de E2 aquí bien posicionado, pero si no, entradas de torre a C1 amenazarían jaque y torre por torre y después jaque y se comen la torre de H1. Amenazas, no puede ser porque este alfil podría venir a D1 tranquilamente. G5 hizo Sultan Khan y caballo E8. Alfil G4, mirad esos dos alfiles de Sultan Khan que ahora amenazan la torre de C8 y como tienen mucho poder en esas dos diagonales están muy fuertes aquí. Torre C1 jaque y aquí Sultan Khan no intercambió las torres. Podría haber intercambiado torre por C1 o sea, torre por C1 y después de torre por C1 defenderse con el alfil porque esa torre si no estaría atacada la torre de H1 pero lo que hizo Sultan Khan es idear un plan para cambiar las dos torres por la dama y prosiguió con rey D2 torre 8 C2 y mirad que ahora aquí intercambió las dos torres de capa blanca por su dama. Hizo dama por C2 torre por C2 rey por C2 y dama C7 ahora sigue dominando la columna capa blanca pero no por mucho tiempo porque las torres se van a infiltrar vía C1 y van a ser las que van a acabar dominando la columna. Vamos a verlo. Rey dedo hizo dama C4 y mirad ese alfil que amenaza a la dama la dama se fue a B3 amenazando al peón de B2 así que Sultán Khan lo tuvo que defender con torre A B1 rey F7 y torre H1 C1 bien dominando la columna se había apoderado ya de la columna rey E7 y la torre C3 amenaza a la dama que se tiene que ir a A4 y después de dama A4 B4 y dama D7 ¿por qué se lleva la dama? porque ante una mala jugada no sé vamos a hacer G6 por ejemplo viene B5 y esta dama corre el peligro de quedarse aquí encarcelada no atrapada y capturada pero sí encarcelada por ejemplo dama A5 y torre B4 y esa dama prácticamente no tiene movilidad ninguna por lo tanto antes de que ocurran estas cosas dama D7 hizo aquí en esta variante y mirad como ahora Sultán Khan ya domina totalmente esta columna aunque bien es cierto que las casillas tanto C7 como C6 están controladas por las piezas menores de capa blanca tanto por el caballo como por el alfil o sea que de momento no hay entrada ni peligro así hizo aquí capa blanca torre G1 dama H3 infiltrándose la dama intentando cazar peones solitarios aquí volvió volvió Sultán Khan a la columna abierta pero es que aquí le podía haber dado un mazazo a capa blanca ya eh porque tenía una combinación ganadora la jugada era alfil G4 amenazando a esa dama que prácticamente no tiene la casilla ninguna si dama por H4 alfil G3 vuelven a amenazar a esta dama y si dama por G5 era una variante muy complicada de ver hay que analizar mucho y y todo porque si no no se ve alfil C8 mirar que ahora amenazan al alfil con capturar el alfil si alfil por C8 alfil por D6 jaque y esa dama es capturada después de rey por C6 torre por G5 y ganan las blancas pero se le escapó esta jugada a Sultán Khan vamos a volver a la posición anterior donde en vez de hacer alfil G4 como ya hemos visto se volvió a la columna abierta y ahora amenaza de intercambiar dos torres en el punto perdón en el punto crítico quería decir a ver que hago en el punto crítico torre C7 o sea meter la torre en C7 y después de caballo por C7 la otra torre entraría con un jaque y capturando el alfil así que se vienen otra vez con la dama D7 las piezas de capa blanca H5 mirar esos dos peones ya avanzan para arriba como dos campeones y dama H4 están amenazando al peón de F2 pero cuidado que ese peón puede puede resultar muy peligroso puede estar envenenado y que sea tragante capa blanca o sea que es un peón peligroso rey B2 dama H3 jugó aquí capa blanca porque si dama por F2 mirar que hay alfil por A6 y que ocurre que esta dama está en peligro y si dama H4 alfil por B7 ganando inmediatamente la partida las piezas de Sultankan así que estábamos aquí en esta posición donde no capturan el peón de F2 sino que hacen dama H3 no lo capturan porque no se puede capturar evidentemente torre C1 hizo el Sultankan dama H4 otra vez amenazando ese peón torre 3C2 está la misma combinación así que no se puede capturar dama H3 A4 dama H4 rey A3 un montón de maniobras rey H dama H3 perdón alfil G3 y dama F5 amenazando a ese peón pero Sultankan lo defiende bien al peón de G5 por lo tanto ahora ya amenazan un pedazo de amenaza amenazan con avanzar el peón G hacia la casilla G6 con un hack descubierto al rey y aquí tendrían muchos muchos problemas las piezas de capa blanca ya así que no lo pueden permitir y hacen G6 para impedir esa maniobra porque evidentemente si aquí en esta posición hacen dama H3 para capturar este alfil parece que puedan capturarla es igual G6 hack descubierto y si ahora dama por H4 G por H7 y coronan con dama las piezas de Sultankan así que volvemos aquí donde hacen G6 la pieza de capa blanca no hay otra H6 hizo Sultankan dama D7 B5 y mirar que ahora ya amenazan intercambios de de peón y con entrada del alfil en B5 con un dominando bastante así que las evidentemente la negra no no capa blanca no intercambia este peón y lo que hace es A5 alfil G3 otra vez apunta a la debilidad de D6 dama F5 apunta al peón débil también de G5 alfil F4 lo defiende todo dama H3 otra vez está la dama en H3 rey B2 dama G2 dama B1 muchas maniobras dama H3 evidentemente dama por F2 es un peligro pero muy grande aquí porque ahora sí que Sultankan amenazaría con capturar a esta dama con alfil H5 mirad esa dama es atacada y si dama H4 torre H2 y esa dama no tiene donde casillas donde ir está atrapada y además muerta y bien muerta así que no se comen ese peón y hacen dama H3 otra vez están en su diagonal para si tienen que venir por la diagonal en ayuda del monarca rey A1 dama G2 maniobran rey B2 ese peón no se puede capturar tampoco dama H3 torre G1 mucha maniobra alfil C8 y torre C6 mirad que ahora están atacando ya con esta jugada Sultankan ha logrado una posición de ensueño puesto que está atacando tanto al peón de de B6 como al peón de D6 o sea con alfil y torre dama H4 intenta entrar con la dama a F2 para dar un doble tanto al alfil como a la torre y torre eh torre G C1 hacen ahora están amenazando al alfil de capa blanca por lo tanto dama por F2 no sería una solución porque torre por C8 jaque rey E7 y vendrían a defender otra vez con torre 8 C2 por lo tanto aquí eh capa blanca juega alfil G4 quita el alfil sigue dominando esa casilla y impide que entren las torres después de alfil G4 evidentemente tampoco a Sultanka no le interesa el intercambio de alfiles H5 hizo aquí capa blanca intentando penetrar con con el alfil en E2 y con la dama pero evidentemente dama por F2 no no es muy buena jugada puesto que viene torre 6 C2 y esta dama está otra vez en muy muy grave situación después de dama H4 torre H2 y esa dama tampoco tiene donde ir o sea que no se puede no se puede comer ese peón eh como os digo llevó la dama H5 y torre E1 defendiendo el peón de de E2 hizo tal vez era mejor jugada torre por B6 en este momento y si alfil E2 tranquilamente no tienen que comer en E2 sino que torre B8 jaque rey D7 torre B7 jaque y parece que en esta posición están muchísimo mejor las blancas pero hizo torre E1 defendiendo este punto capa blanca hizo dama H1 y volvió otra vez Sultan Khan a al dominio de las torres de la columna de la columna con las torres que me ha atraganto dama H5 rey C3 dama H4 están otra vez amenazando ese peón ahora sí que Sultan Khan lo defendió con alfil G3 dama por G5 se comió este peón rey D2 y dama H5 torre por B6 ahora sí que ya empieza a capturar aquí ahora ya tiene una muy buena posición Sultan Khan y empieza a capturarle peones rey E7 dama perdón torre B7 jaque rey E6 y mirar qué posición ahora tiene aquí Sultan Khan donde controla la columna C y este peón que acaba de moverse con B6 este peón no hay nadie quien lo pare están amenazando también con capturar el peón de la columna H caballo F6 defendiendo ese peón hizo aquí capa blanca y alfil B5 dama H3 en este momento hizo capa blanca y torre B8 y aquí se rindió capa blanca se rindió porque es que está muchísimo peor ya no tiene nada que hacer puesto que dama por H6 por ejemplo viene B7 y vamos a ver cómo cómo se para eso es que no hay ninguna manera si dama G7 torre E8 jaque y este peón no se puede detener si caballo por E8 dama corona las blancas las piezas de Sultan Khan y mirad cuánta amenaza hay aquí ya en esta posición es que ya no se puede detener nada por un lado están tocando este caballo con la dama y con el alfil y por otro lado están tocando este peón con el alfil y con la dama o sea que no hay nada que se pueda hacer si evidentemente si dama E7 para defender el punto el punto D6 tranquilamente viene alfil por E8 ganando la partida inmediatamente y si se van con el caballo caballo F6 pues lo que ocurre es que dama por D6 jaque rey F7 torre C7 jaque y mirad el dominio que hay aquí el rey que se tiene que ir y torre por G7 y en pocas jugadas aquí hay una posición de mate podéis terminar la partida y si no pues es igual la acabamos nosotros aquí vendría rey por G7 y después de rey por G7 mirad que alfil E5 como clavan a este caballo ya sobre el rey prácticamente la dama lo está amenazando también si interponen el alfil única jugada prácticamente dama por E6 y esto viene ya si si rey H6 por ejemplo dama por F6 vamos a ver como separa esto rey H5 alfil E2 jaque y prácticamente la única casilla que tienen es volver otra vez con el rey H6 y mirad que con alfil F4 jaque mate con patata frita atún y tomate bien amigos si os ha gustado esta partida si no queréis darle me gusta al vídeo me es igual hoy no os lo pido pero si que vayáis al enlace como he dicho y en la tienda darle me gusta a la tienda de Facebook de verdad que me ayudáis mucho y si nada más pues yo os traigo estas partidas con todo el cariño del mundo un saludo para todos amigos y mejor